es la guarida necesaria su hogar le acompañan algunos de los muchos premios por una vida dedicada a la cultura santiaguera está el piano ahora en descanso que guarda las memorias de cientos de composiciones están varios discos fotografías de una larga vida y ese sitio al final de la sala justo en el centro de la casa que ya es el habitual para todas las entrevistas bohne desnudo el mapa de una asistencia de 98 años 1950 entré en la vida profesional con mi música en el 60 me casé en el 1960 ya me había examinado de locutor en el 61 fundé los tambores fui su director hasta hoy en el 62 pasé a formar parte de la comisión del carnaval y estuve ahí 29 años hasta el 90 está de cumpleaños un maestro enrique bohne compositor padre esposo premio nacional de música 2016 premio nacional de televisión 2018 premio internacional casa del caribe a santiago mi adoración he sido reconocido en distintos lugares como en baracoa que me reconocieron como visitante distinguido san luis me declaró hijo ilustre es santiago también me me ha dado el escudo de la ciudad luego de cada pregunta sonríe como si por el imaginario pasara toda la sabiduría que acumula sin olvidos como raíz primera habla de la unidad del santiago de cuba de la ciudad creativa en la música de los carnavales de la esposa de sus hijos de cuba y sobre esas composiciones que cuentan a plenitud la historia de su vida alguna le agradezco a otra le reconozco y a otra le tengo como decir un fundamento especial la del fundamento especial la que le dedicó a mi esposa usted volverá a pasar la de reconocimiento la de reconocimiento digamos a darme la mano y caminamos y de a esa que le agradezco que no quiero piedra en mi camino yo a los 98 años he hecho todo lo que tenía que hacer bueno o malo guste o no pero lo he hecho y estaba a disposición de mi pueblo en mí de mi cuba a disposición de ellos así quiere que te recuerden siempre así mismo que me recuerden así como el que fui como el que es sí sí como el que soy Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias